¡Buenos días! Esta es la primera emisión informativa de Canal 11. A continuación presentamos 11 Noticias, primera hora, en alta definición. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Esto y más a continuación en 11 Noticias, primera hora. En este momento les saluda Fernando Arteaga en compañía de Yvette Búlmez. ¡Buenos días, Yvette! ¡Buenos días, Fernando Arteaga! ¡Buenos días, Honduras! Que gusto estar nuevamente con ustedes iniciando esta jornada informativa. Hay mucha información, una agenda cargada de noticias esta mañana. Pero damos inicio para conocer cuáles son las portadas de los diferentes rotativos del país. Iniciamos con nuestro portal www.11noticias.hn que destaca lo siguiente. Fatídico fin de semana, 28 fallecidos dejan en más de 100 accidentes viales en el país. Padre, madre, hijo asesinados en Santa Bárbara en la masacre número 28 del 2022. Eso es lo que da a conocer 11 Noticias en su portal web también. Pues recalca alerta sanitaria por variante de Omicron, indetectable en pruebas simples. Semana decisiva en el Congreso Nacional con la aprobación de ley para la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Y en economía, expertos aseguran que es prematuro decir que rebajas en el precio de los combustibles continuarán las próximas semanas. Diario tiempo. Después de muchas semanas bajan precios de los combustibles. También saquearon a la CEDIS de forma sofisticada, dice el ministro de CEDESOL. También, según el Banco Central de Honduras, con inflación del 6.57%, cierra Honduras primer semestre de 2022. Equipo del Registro Nacional de las Personas identificará en Texas a víctimas de tragedia del trailer. También identifican las seis víctimas mortales del accidente en Puerto Cortés. Bien, y continuamos dando a conocer lo que destacan en las portadas de los diarios de nuestro país. En diario La Prensa esta mañana, centro penal de la acequia se pudre cárcel tras cinco años de abandono. Pese a que la obra tiene avances significativos desde 2017, se paralizó su construcción. Se autorizaron 160 millones para concluir el presidio. Sin embargo, nadie sabe dónde están. Hasta 20.725 reos en los 25 centros penales del país, el que se construye en Naco evitaría el colapso. Tragedia en carretera deja seis muertos. Camioneta impactó ayer por la madrugada con una rastra que estaba estacionada en Campaña, Puerto Cortés. Y salen, pues, dan a conocer las imágenes de los fallecidos. En Estados Unidos hoy se conoce si el Tigre Bonilla se declara culpable. Y en San Pedro Sur, el listo, el paso Merendón, tiene dos fuentes y una rotonda. Jóvenes pasan la noche afuera de Maquilas con esperanza de un empleo. Diario La Tribuna, trágico, nueve fallecidos en dos accidentes distintos. Desviados 43 millones del fondo de áreas protegidas. También comienza semana de oxigenación educativa. COVID-19 y dengue mano a mano por matar a los hondureños. También dreinaje de recursos a través de ONGs en educación. Y masacran familia en una finca en Pimienta, destaca Diario La Tribuna. Nuevamente le damos lectura a nuestro portal web de 11 noticias. Fatídico fin de semana. 28 fallecidos se reportan y dejan más de 100 accidentes viales en el territorio nacional. El padre, madre e hijo han sido asesinados en Santa Bárbara en la masacre número 28 del 2022. La alerta sanitaria por variante de Ómicron indetectable en pruebas simples. En noticias nacionales, semana decisiva se espera en el Congreso Nacional con la aprobación de ley para la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Económicos, pues, expertos aseguran que es prematuro decir que rebajas en el precio de los combustibles continuarán las próximas semanas. Ingrese a nuestro portal web www.11noticias.hn para que quede mejor informado. Y a continuación les presentamos un resumen policial suscitado en las últimas horas en el occidente del país. Dos hombres fueron detenidos por la policía en el municipio de Corquín, Copán, por suponer los responsables del delito de tráfico ilícito de drogas, uno originario de Ocotepeque y el otro de Puerto Cortés. A los detenidos se les encontró cinco paquetes conteniendo supuesta marihuana, supuestamente unos cinco kilos. Ellos fueron remitidos a la jefatura departamental de la policía y presentados a los tribunales. Un hombre estuvo a punto de asesinar a su propio padre a machetazos. El hecho ocurrió en la comunidad de Callejones, Macuelizo, Santa Bárbara. Según versión de algunos vecinos, el herido se encontraba en su vivienda cuando llegó su hijo en completo estado de ebriedad, quien lo atacó con un filoso machete, después de que aparentemente su padre le reclamara por llegar bolo, causándole varias heridas en su cuerpo. Varios vecinos auxiliaron al señor, trasladando al Hospital Regional de Occidente. A escopetazos asesinaron a un hombre entre la aldea Santa Teresa y la comunidad de Cerro Redondo, en el municipio de San Nicolás Copán, quien al momento del levantamiento se reportó como desconocido al no portar documentos personales. A este lugar se trasladaron las autoridades policiales, donde se encontraba el cuerpo de la víctima tirado en la calle, sin poder obtener datos sobre el móvil de la muerte de esta persona. Para 11 Noticias, Donaldo Rodríguez. Vienen temas de salud. Nuestra compañera Kelly Olivera nos da a conocer que se esperan graves consecuencias debido a la mega oleada de COVID-19 si no se realizan las vacunas correspondientes. Veamos. El doctor Carlos Humaña indicó que Honduras se enfrenta a una mega oleada de COVID-19 que no es una simple gripe y está excediendo todos los pronósticos. Humaña desglosó que la nueva ola de coronavirus obedece al relajamiento de la población en las medidas de bioseguridad y desde hace cuatro semanas habrían ingresado al país cuatro variantes del COVID-19. De acuerdo al análisis del médico, las nuevas variantes evaden las pruebas de antígeno y muchas personas que se las realizan se confían en que están negativas y después terminan contagiando a toda la familia. Otra de las circunstancias es el bajo porcentaje de hondureños que no ha completado su esquema de vacunación contra el virus. Alrededor de un 70% de la población más 1.2 millones que no tienen ninguna vacuna y un millón que solo se aplicaron una dosis. De no extremar las medidas de bioseguridad y no se completa el esquema de vacunación contra el COVID-19, a finales de julio las consecuencias serán graves, advirtió Humaña. El doctor sugirió a la Secretaría de Salud realizar un muestreo de anticuerpos neutralizantes para detectar los niveles y así tomar decisiones acerca de los refuerzos. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Y nuestra compañera Valeria Rojas nos cuenta que al menos 800 menores pierden la vida al año en Honduras. Lamentable esto que se está dando a conocer. Unos 800 menores pierden la vida anualmente en el país de forma violenta, señaló en las últimas horas la directora del Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Migdónea Yestas. La funcionaria detalló que año con año están perdiendo la vida un promedio de 800 menores y jóvenes y que esto influye en el entorno familiar. Asimismo, en un 50% se reportan jóvenes menores de 30 años. Indicó que es preocupante el hecho que estén perdiendo la vida muchos menores en el país. Sin duda, la violencia es la forma que más impacta, sobre todo la violencia homicida que cobra la vida de la niñez y la juventud. Hay varias variables que influyen en estas muertes violentas, entre ellas el lugar donde viven los niños, las maras y pandillas, las bandas criminales, el narcotráfico y las desigualdades sociales. Agregó que en una violencia homicida son más niños los que pierden la vida, sin embargo, la violencia sexual son las niñas en las que presentan el mayor número. En muchos de los casos, las muertes violentas de niños señaló que son familiares los que están involucrados en las muertes. Vemos cómo los niños y niñas están perdiendo la vida y en la mayoría de los casos en su entorno familiar. Sostuvo que, en el Distrito Central, San Pedro Sula, Catacamas y Juticalpa son los que presentan el mayor índice de los casos. Valeria Rojas, Once Noticias. Continuamos con nuestra compañera Valeria Rojas y es que luego de varias semanas consecutivas de incremento de los carburantes, pues esta semana damos inicio a un nuevo precio que se presenta en los carburantes. Veamos cuáles son los cambios que hay para esta semana. Valeria, adelante. A partir del día de mañana, la estructura de los precios en los combustibles baja dos lempiras. en su precio en todo el territorio hondureño porque son buenas noticias para los ciudadanos. A pesar de esto, los expertos afirman que es prematuro que se mantengan en esta tendencia. Los carburantes registran significativas rebajas a raíz de que el precio del crudo de 120 dólares que había llegado el 9 de julio en este momento cerró el viernes en 104 dólares con 80 centavos y son rebajas de 15 dólares que ha tenido y obviamente tiene que trasladarse a los precios de los carburantes. Por los momentos se ha reflejado una tendencia en el precio de los combustibles líquidos que son la gasolina superior y regular en nuestro caso, pero en el caso del diésel no ha sido así. Se debe precisamente a que en el mercado internacional los carburantes han tenido una baja en las últimas tres semanas. De hecho, esta semana que estamos finalizando el petróleo ha tenido un comportamiento bien errático entre alzas y bajas y esto, pero esto no determina para nada lo que es la rebaja de combustible en Honduras, sino que las tres semanas de los carburantes a nivel internacional. Añaden que el congelamiento es solo un precio tope, por lo tanto se ve reflejada la disminución de precio para la gasolina regular. Lo ocurrido obedece al comportamiento del mercado internacional que es sumamente volátil. Para la próxima semana la gasolina super tendrá un precio de 143 lempiras con 79 centavos por galón. La gasolina regular permanecerá en 123 lempiras con 90 centavos debido al congelamiento del gobierno más la rebaja de 2 lempiras con 49 centavos, mientras que el diésel costará 124 lempiras con 50 centavos por las próximas tres semanas. Este es un informe para 11 noticias. Y ahora les damos a conocer la tabla ya con estos precios de los combustibles nuevos que hay quienes manifiestan. Se espera que sigan así semanalmente hasta que volvamos a precios accesibles del combustible. La super ha disminuido 2.78 queda en 143.79 lempiras. La regular queda en 123.90 lempiras porque disminuyó 2.49 lempiras. También el queroseno ha sufrido o más bien ha rebajado 1.63 lempiras y ahora quedan 118.23 así mismo el gas vehicular ha disminuido 45 centavos para costar 56.29 en el caso del diésel y el gas doméstico se mantienen sus precios para esta semana. se espera Ivette Bulnes y es un clamor de los hondureños que se puedan tomar medidas y que también los precios de los combustibles puedan irse para abajo porque ha sido una situación muy difícil que se ha vivido en el país. Muy preocupante y que ha repercutido pues en la economía de todos los hondureños y que esperamos de que continúe pues así los precios de los carburantes así bajarán los productos de la canasta básica eso es lo que esperamos también pues que mejore la economía o el bolsillo de todos los hondureños. Vamos a una pausa comercial pero queremos recordarles que nos pueden escuchar si usted va en carretera recuerde Radiovisión Honduras en las frecuencias 90.1 en Tegucigalpa 90.9 en San Pedro Sula 93.5 en la zona central del país 105.5 en el litoral Atlántico y 90.3 en la zona de calidad de Cholipe. Ya volvemos. Continuamos con las informaciones a través de las pantallas de Canal 11 tenemos noticias que han acontecido en las últimas horas que les andamos a conocer a través de nuestro informativo y es que escuchen bien ayer en horas de la noche Carlos Pavón fue golfrutado fue brutalmente golpeado en la colonia Peña por bajo bajo un supuesto intento de asalto a manos de dos sujetos hasta disparos le hicieron al aire para disuadirlo finalmente pues llegaron para médicos de la Cruz Roja y lo auxiliaron se lo llevaron al hospital escuela esto es lo que ha acontecido en horas de la madrugada también una joven fue rescatada por su novio en el momento de que pretendía lanzarse de un puente del bulevar Suyapa cerca del hospital escuela finalmente con el apoyo del personal médico de ese hospital fue regresada o reingresada a este centro asistencial ya que se había escapado luego de que horas antes la ingresaron con intoxicación porque se había tomado muchas pastillas con la misma intención de suicidarse lamentablemente esto ocurre en las últimas horas en el territorio nacional la salud mental o el estado de los hondureños pues también es un tema muy importante que se debe abordar esto es lo que aconteció y así les mostramos imágenes ayer en horas de la noche aquí en la capital de la república vamos a ir en vivo hasta la borga de medicina forense en la capital de la república con Giovanni Villalobos a esta hora de la mañana adelante Giovanni buenos días son 15 las personas que han ingresado ya sin vida al centro de medicina legal y ciencia forense del ministerio público entre estas personas está una persona que hasta este momento está como desconocida procedente de Comayagua y Christopher Calero quien murió violentamente en la colonia centroamérica de la capital desde Río Bajo ingresaron los restos de Fernando Valeriano quien murió violentamente y también los restos de las personas que murieron en el accidente en el valle de Amarateca Luis Alonso Bejarano Raúl Carrillo Renan Guevara y César Guevara también Fanny Melisa Aguilera que falleció en un accidente en Sabana Grande entre otras las personas de las 15 que ingresaron aquí durante el fin de semana al centro de medicina legal y ciencias forenses de la capital un fin de semana muy triste muy lamentable muy pues para los hogares hondureños muy sangriento por esta cantidad de personas que pues perdieron la vida de manera violenta solo en los alrededores de Francisco Manazán y los departamentos a los que llegan los restos que son Francisco Manazán el paraíso el sur del país Comayagua y otros departamentos de la zona central del país esto es lo que puedo informar desde la morgue capitalina yo retorno con ustedes con las imágenes de mi compañero mi compañero Alan yo retorno con ustedes buen día buenos días Giovanni gracias por este informe lamentable que continúe la violencia en nuestro país y los ingresos a la morgue de medicina hablando de violencia pero hay otra de las problemáticas Fernando Arteaga que también pues no es muy preocupados a los hondureños son los accidentes de tránsito que a diario pues le arrebatan la vida a miles miles de pobladores hondureños sobre este fin de semana escuchen bien se han reportado más de 140 fallecidos a causa de accidentes de tránsito dejando a muchas familias enlutadas veamos nuestra compañera Gisela Calix nos amplía al respecto Gisela adelante así es Ivette y a los televidentes de 11 noticias para continuar con este tema me acompaña el director de la Comisión Nacional de Seguridad Vial el comisionado Roger Maradiaga con una alta preocupación debido a esta incidencia de accidentes de tránsito que lamentablemente ha dejado al menos 29 personas fallecidas en los últimos tres días así es verdad es lamentable estos hechos quiero empezar diciendo verdad de que el ser humano el 90% verdad de los accidentes de tránsito son errores humanos es el humano quien conduce en estado de ebriedad es el humano quien no respeta las señales de tránsito es el humano que quebranta la ley es el humano que no le da interés a la señalización vial o sea el 90% somos nosotros mismos y es un mensaje para todos nosotros de que todas estas situaciones que estamos viendo estas muertes múltiples verdad que están sucediendo actualmente para nosotros los que estamos conductores vivos debe de ser un ejemplo y de esa manera poder evitar conducir en estado de ebriedad porque esa es una causa terrible el alcance verdad y la gente se descuida y por alcance provocan despistes y viene el accidente a veces pareciera que no hay conciencia nuestra al momento de tomar un volante mire el vehículo es como un arma de fuego si usted no la puede manejar ese vehículo lo va a matar a usted mismo por favor y a veces nosotros como conductores somos los principales mire solo tiene un timón somos nosotros los que debemos de ir responsablemente conduciendo ese vehículo y máximo si lleva su esposa sus hijos porque hemos visto accidentes en donde el padre va con la esposa con los hijos y tienen tremendos accidentes como les hablaba es importante que nosotros como familia como padres nos sentemos en el hogar y a través de estos medios quiero decirle que este fin de semana fue tremendo la multitud de accidentes de tránsito verdad y hubieron 29 muertos lastimosamente nosotros estamos asombrados y realmente nuestro sentido pésame por la pérdida de un ser humano aparte para la familia para sus esposas sus hijos verdad lo lamentamos como dirección de tránsito pero también nosotros que estamos con vida es un ejemplo para que nosotros no pasemos por las mismas circunstancias así que nosotros como padres como conductores enseñemos a nuestros hijos desde el hogar que no se confíen solamente a las capacitaciones esto es de conciencia esto es de responsabilidad la gente no quiere ser responsable no quiere respetar creo que si usted sale de su casa de una manera sobria de una manera prudente usted va a llegar a su trabajo sin problema el fin de semana las personas como que se desbocan se degeneran totalmente y libremente empiezan a quebrantar la ley entonces la ley les quita la vida que tremendo así que es importante que nosotros tomemos todos estos ejemplos ejemplos y podamos vivir un poco más porque a la gente cuando anda haciendo esto yo le aseguro que el término de vida de ellos es un poco más pero que hacen con esto acortárseles la vida le aseguro que le acorta la vida el que anda en este tipo de vicio tarde o temprano si a usted no le ha pasado nada gloria a Dios pero si no es probable que le pase en los próximos días en que lugares se dieron estos accidentes y también cuáles fueron las causas del juicio bueno tenemos el accidente múltiple de muertes por accidente de tránsito que fue en la campana en Puerto Cortés seis personas dentro de este vehículo como es posible se les encontraron cervezas al interior el conductor en estado de ebriedad seis personas perdieron la vida ellos excedieron velocidad y chocaron con una rastra ahí que estaba bien estacionada vean ustedes que tremendo verdad el otro fue el que venía desde oiga bien allá en Itibucá había sucedido un hecho un accidente de tránsito los traían para Tegucigalpa en la ambulancia y hasta aquí bueno estos jóvenes que tuvieron este problema los persiguía la muerte porque imagínense allí pues yo supongo que el conductor claro él no venía en estado de obridad él venía prestando servicio pero el problema que nosotros creemos es que fue que se durmió y también verdad tuvo este percance lastimosamente pero vea usted todo inicia por ese problema una cosa lleva a otro luego tuvimos muertes aquí en Sabana Grande en Cerro Grande total verdad que hubo varios varios muertes en este fin de semana y esperamos y confiamos en la sociedad en el pueblo hondureño en las personas que ven los conductores que no se confíen verdad y que ellos deben de entender que si no respetan las leyes las leyes los van a matar bien muchas gracias escuchaban al comisionado Roger Maradiaga él es el titular de la dirección de tránsito cuando hay preocupación debido a esta alta incidencia de accidentes de tránsito que han dejado un saldo trágico de 29 personas fallecidas en los últimos tres días en el país en el país con este informe yo vuelvo con ustedes al set principal muchas gracias Gisela Calix por esta lamentable información 29 son los fallecidos a causa de los accidentes de tránsito solamente este fin de semana preocupante Fernando esta situación si es alarmante ver como semana tras semana siguen muriendo hondureños en este tipo de incidentes viales para el caso lo que se dio allá en Pimienta Cortés una tragedia seis muertes por este accidente de tránsito que se ha suscitado Gerling Díaz está en vivo desde la zona norte del país en la morgue de medicina forense nos va a dar más detalles y nos va a contar también sobre la entrega de los cuerpos de estas personas que murieron en un accidente de tránsito adelante Gerling buenos días fernando muchas gracias efectivamente estamos ubicados aquí en la morgue del ministerio público en San Pedro Sula donde al menos han ingresado durante el fin de semana unos 30 cadáveres de estos seis son procedentes de este accidente de tránsito en Campana Puerto Cortés aquí los familiares se encuentran preocupados porque ya van cerca de 36 horas y los restos mortales de sus familiares aún no se los entregan por acá tenemos a uno de los dolientes usted es familiar de una de las personas víctimas en Puerto Cortés ¿cuál es el nombre de su familiar? el mío Humberto Torres bueno ustedes están desde el día de ayer acá yo estivo de allá sí muy buenos días por favor les pido a los médicos de la morgue judicial que los entregue la fallecida Carmen Elizabeth porque es mucho tiempo estar esperando tanto tiempo estar aquí de ayer y nada de respuesta que les dan no sabemos qué es lo que está pasando con ellos ¿qué les han dicho? no que más tarde que a la una primero a las diez y no hay respuesta concreta todo es mentira ¿les preocupa a ustedes porque mucho tiempo ya? claro que nos preocupa porque nosotros vamos para largo venimos de un día ayer temprano y toda la noche aquí aguantando hambre sueño y todavía lo están teniendo para tapar a la una del día el resto que no sabemos qué cierto sea que lo van a entregar si fuera cierto pues digo yo pues vamos a tener que esperar ¿verdad? y si no lo quieren entregar pues ya por mi parte ahí se las voy a dejar que hacen con ellos porque muchos ya los tiempos que lo estén teniendo aquí no sé lo que pasa bien muchas gracias por acá también otro de los parientes bueno ¿es cansado para ustedes esta situación acá en La Morgue? no pues sí porque tenemos el día ayer estar todo el día aquí y nada más tarde que a las once que a la una y no nos dijeron una hora pues mira la verdad y ya lo llevaron a todos los cuerpos ya pues los dos quedaron más ya de los seis nos quedaron dos Carmen y el novio ella trabajaba aquí en el municipio de Choloma Cortés era operaria de Maquila aquí vivía sí, ella trabajaba ella pegaba unos hipotivos ahí los mismos familia de ella ¿cuál es su nombre? Ronald Barahona muchas gracias Ronald Barahona también es parte de los familiares que aún no ha sido entregados acá en La Morgue del Ministerio Público en San Pedro Sula una morgue que ha estado pues abarrotada durante el fin de semana donde al menos pues son unos 20 cadáveres los que han ingresado tanto producto de los accidentes de tránsito que han ocurrido así como también de la misma ola de violencia que ha sacudido mayormente el municipio de Choloma Cortés donde se registra por lo menos unos 5 asesinatos durante las últimas horas así está La Morgue del Ministerio Público aquí en San Pedro Sula ya lo han escuchado ustedes son varios cuerpos que no han sido entregados desde el día de ayer alrededor de las 7 de la mañana que los cuerpos se levantaron de la ciudad 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 así que así está el panorama y la preocupación por parte de sus familiares que aún no les entregan los restos mortales de sus seres queridos una de ellas es pues Carmen Isabel que junto a su novio venían de partir de las playas de Puerto Cortés en este fatal accidente de tránsito y murieron cuando el conductor del automotor perdió el control y se estrelló contra una rastra en Campana Puerto Cortés con estas imágenes voy a volver con ustedes hasta Tegucigalpa buenos días bueno gracias Herlin por este informe así está la situación de la morgue de medicina forense en San Pedro Sula no le entregan los cuerpos a los familiares y ha tenido bastante movimiento lamentablemente ese departamento en Cortés ya que hay muertes por accidentes muertes violentas una situación bastante preocupante en nuestro país y no solamente en el departamento de Cortés Fernando Artegano vamos hasta Choluteca allá se encuentra nuestra compañera Cristina y es que ella nos da a conocer un resumen de los últimos sucesos y también noticias importantes de la zona sur del país en las últimas horas en el departamento de Choluteca se ha registrado un hecho violento en el municipio de San Marcos de Colón donde un ciudadano recibió alrededor de 28 disparos en diferentes partes de su cuerpo quedando iner en una de las aceras del centro de este sector la víctima respondía al nombre de Edwin Alfredo Aguilar Gómez de 35 años de edad de unión libre comerciante y originario del municipio antes mencionado hace el momento las autoridades realizan las investigaciones correspondientes a este caso para evitar que quede en la impunidad por otro lado se realizó la detención de tres individuos por maltrato familiar en la ciudad de Choluteca el primero es un labrador de 30 años originario y residente del barrio La Cumbre Chorotega quien fue arrestado por maltrato familiar en perjuicio de su madre el segundo es un labrador de 25 años de edad del municipio del Corpus el tercer ciudadano es un labrador de 39 años de edad originario del departamento de Valle los capturados fueron puestos a la orden de los agentes judiciales correspondientes para que continúen el proceso a ley desde Choluteca para 11 Noticias Cristina Costa Gracias Cristina ahora vamos a ir en vivo nuevamente con Giovanni Villalobo nos cuenta que está generando preocupación el desbordamiento de la violencia se reporta al menos a la semana una masacre esta situación continúa alarmando Giovanni usted tiene detalles al respecto adelante Buenos días Fernando Arteaga nuevamente y quiero decirle que tenemos al portavoz de la Secretaría de Seguridad porque esta entidad ya está ofreciendo qué cantidad de dinero para dar con el paradero de alias el viudito son 100 mil empiras lo que la Secretaría de Seguridad está ofreciendo para aquella persona que aporte información que nos permita agilizar la detención de Oscar Omar Zúñiga Fernández un individuo de 47 años de edad de quien se tiene información es el responsable material de este homicidio múltiple que se suscitó la tarde de ayer en el municipio de Ilam en el departamento de Santa Bárbara información que nos proporcionó testigos así como las dos personas que sobrevivieron a este ataque nos informan que esta persona llegó en horas de la tarde a este sector de Santa Bárbara donde atacó a los miembros de una misma familia que se encontraban en una finca muriendo en el lugar 12 personas que son esposos más un hijastro de ellos y resultando heridas 12 féminas que fueron trasladadas de inmediato a un centro asistencial de la localidad preliminarmente según la recabación de información que hicieron los expertos de la dirección policial de investigaciones esta persona que es prófugo de la justicia en este momento mantenía una relación sentimental con una de las personas que resultó herida y es por eso que las primeras líneas de investigación que está teniendo la policía nacional va orientada a eso a determinar si se trata de un crimen originado por situaciones pasionales esta persona de 47 años se tiene información de que ya había intentado agredir con anterioridad a su compañera de hogar y el día de ayer lamentablemente llegó hasta ese lugar del sector de los almendros donde atacó con arma de fuego a esta familia causando la muerte de estas tres personas hiriendo a dos otros hechos criminales también están en acciones para dar con el paradero de estos otros casos siempre en Santa Ana para ir a otro sector así es en el sector de San Pedro Sula también específicamente en el sector de Chamelecón se produjo ayer dos atentados que dejó tres personas con heridas una de ellas lamentablemente falleció otras dos personas fueron trasladadas a un centro asistencial víctimas de ataques con arma blanca tipo machete estas personas están bajo resguardo médico y resguardo policial de igual manera la Policía Nacional está dando las diligencias correspondientes para investigar otros tipos de hechos que se suscitaron durante el fin de semana este fin de semana la Policía Nacional en diferentes acciones realizó la detención por faltas por delitos y por detalles de captura de casi mil ciudadanos hondureños la mayoría de ellos casi 700 relacionados a faltas pero 60 órdenes de captura fueron ejecutadas a personas que están vinculadas a hechos relacionados con muertes de mujeres o relacionados a la distribución de drogas y los delitos de extorsión gracias Edgardo Barahona portavoz de la Secretaría de Seguridad dando a conocer sobre esta esta nueva modalidad de ofrecer 100 mil empiras de recompensa a quien pues dé información a este señor Óscar Omar Zúniga Fernández alias el viudito que aparentemente tuvo que ver en el deceso de estas personas en Santa Bárbara con este informe retorno con ustedes buen día gracias Giovanni vamos a mostrarles nuevamente esta imagen que se ha publicado por parte de la Policía Nacional donde se solicita información de la persona que usted ve en pantalla y se estará dando una recompensa de 100 mil empiras se busca a Óscar Omar Zúniga Fernández por suponerlo responsable de haber dado muerte a tres personas y herido con arma de fuego a dos féminas el 10 de julio 2022 en Ilama Santa Bárbara se considera armado y peligroso la Policía Nacional ofrece una recompensa para quien brinde información verídica que lleve a la captura del sospechoso favor comunicarse al departamento de homicidio DPI 914 es lo que se ha dado a conocer por parte de la Policía Nacional retomamos temas de salud nos vamos a Catacama Solancho hay fuerte preocupación por el alto incremento de casos de dengue en esta zona Abner Vázquez con usted muy buenos días buenos días muchas gracias compañeros en el estudio de 11 noticias primero ahora me ubico en el policlínico de esta ciudad de Catacamas a esta hora de la mañana ya la población está acudiendo a este centro asistencial pero me encuentro con la licenciada Terla Cornejo licenciada preocupación por parte de ustedes ante el incremento de casos de dengue en esta ciudad así es el número de dengue se ha ido para arriba hemos tenido tantos casos de dengue no grave como dengue grave y pues estamos haciendo el llamado a la población realmente no hemos tenido defunciones reportadas hasta el momento pero si tenemos pacientes en una gran mayoría hace unos años atrás en el 2019 tuvimos una epidemia de dengue por la cual tuvimos que abrir una sala especialmente para ellos y yo creo que vamos por el mismo camino la población tiene que aportar el 50% en la prevención contra el dengue como nosotros como empleados de salud también tenemos que aportar nuestro 50% realmente la forma en que podemos erradicar el zancudo es eliminando los criaderos lavando las filas usando repelente durmiendo con mosquiteros para evitar que el zancudo nos afecte pero si la mayoría de los afectados son niños y personas de la tercera edad ¿cuántos casos llevamos hasta el momento licenciada? aproximadamente bueno hasta la semana anterior teníamos un aproximado de más o menos 144 casos hasta esta semana todavía no he recibido el reporte así que no podría informar el número total pero si tenemos un gran número y cada día hay 5 casos nuevos que reportar hasta ahora tenemos 15 acercos pendientes por hacer y pues pedimos a todas las personas que tienen dengue que están en las clínicas privadas que también nos hagan el reporte de su caso porque de esa manera podremos dar un dato correcto y oportuno de todos los casos que tenemos porque la gente que se trata por las clínicas privadas no la tenemos informada la licenciada es la cornejo en el policlínico de esta ciudad de Catacamas bueno preocupante la situación en esta ciudad de Catacamas ante el incremento de casos de dengue en este municipio de Catacamas bien con este informe compañeros yo regreso con ustedes al estudio principal de 11 noticias buenos días muy buenos días gracias Abner desde Catacamas Solancho por esta información relacionada a temas de salud mucho cuidado con el D bueno vamos a cambiar de tema y nos trasladamos hasta Dandí el paraíso con nuestro compañero Roldán Barahona quien nos cuenta que el ex candidato o el ex precandidato presidencial del libre el doctor Nelson Ávila anduvo por esta zona oriental del país socializando el tema de la reapertura de las escuelas normales en Honduras vamos a ir en vivo Roldán buenos días adelante buenos días Fernando buenos días si veden estudios de 11 noticias pues en efecto estuvo el doctor Nelson Ávila por acá se reunió con representantes de la sociedad civil acá en la ciudad de Dandí para abordar este tema de la propuesta que está realizando el entorno a la rehabilitación a la reapertura a retomar las labores que realizaban las normales escuelas normales en nuestro país tal el caso aquí en Dandlí la escuela normal España de Bucigalpa la escuela Francisco Morazán y otras instituciones de esta índole que funcionaban a nivel de país escuchemos al doctor Nelson Ávila yo sí creo que fue un error el eliminar las escuelas normales yo soy de aquellos producto de profesores que tenían estudios normales perdón de escuelas normales y a los 19 años se sometieron a ese proceso no necesariamente se ha cumplido con ese objetivo el haber eliminado las escuelas normales yo recuerdo precisamente la escuela normal acá en este sector de Dandlí y en otros sectores también en Tegucigalpa que de una u otra forma fueron ejemplo de educación de forma tal que yo sí creo que es parte fundamental de hacerlo yo le exhorto al mismo tiempo al gobierno y en este sentido al ministro de educación pública a que eso lo ponga exactamente dentro de una agenda prioritaria y si no como el rector nosotros no se le olvide que el rector al mismo tiempo el que rectora la educación superior y en ese contexto si es necesario que haya articulación entre educación superior y educación previa así que lucharemos también por ello muchas gracias si completamente y yo creo que tenemos que como dicen considerar que solamente los sabios rectifican hay que rectificar de sabios y yo creo que si deberíamos volver a refundar las escuelas normales funcionaron muy bien recuerden en este lado del oriente y también en Tegucigalpa habría que hacerlo en yo digo en todo el territorio nacional bueno Daní cuando asistió la normal España había armada hoy en día grandes docentes egresados de la actual normal España así es es precisamente una afirmación lo que usted acaba de decir de lo que nosotros expresamos es fundamental volver porque además es una forma de generar oportunidades en una sociedad de desigualdad como la que tenemos necesitamos abrir el espacio de oportunidades y uno de ellos de estos elementos es esto precisamente bien habrá que ver la respuesta por parte de las autoridades educativas a esta petición y socialización que está realizando el doctor Nelson Ávila con este informe voy a retornar con ustedes compañeros al ser principal de esta noticia buenos días buenos días Roldán gracias por este importante informe nuevamente nos vamos a pues el vasto departamento de Olancho Fernando en esta ocasión nos vamos a Juticalpa Olancho ahí se encuentra nuestro compañero Roberto Olivera que nos da a conocer que los trabajos por parte de desechos sólidos municipales han continuado en este sector para eliminar botaderos clandestinos de basura adelante muy buenos días Roberto así es Ivette y Fernando en los estudios principales buenos días y bueno se ha eliminado este mega botadero de basura que se ubicaba en un sector de esta ciudad de Juticalpa al igual que otros botaderos de basura también se han eliminado durante ya varios meses pero este mega botadero pues duró bastante el proceso de eliminación a la actualidad pues se encuentra completamente limpio y también da lo que es una vistosidad diferente en el lugar escuchemos en estos momentos el licenciado Leonel Sánchez quien es parte de la oficina o de la entidad de desechos sólidos municipales y nos da detalles sobre esta limpieza que se ha hecho de este mega botadero clandestino de basura escuchemos fue lo bonito de hacer trabajos de alguna manera planificados y recordemos que antes de la semana santa el alcalde nos dio una instrucción de que en 15 días había que erradicar 27 botaderos aquí en la ciudad de Juticalpa este fue uno de ellos que contamos con la colaboración de la empresa Actramaco que nos ayudaron a hacer esta limpieza aquí donde recogieron aproximadamente 25 o 26 volquetadas de las grandes para terminar con este problema y fueron llevados esos viajes al crematorio municipal fue bastante importante y esto es lo que nos alegra ver los resultados al final en este momento usted puede observar que ya prácticamente está limpio no hay malos olores todo está bien ha sido un éxito eso es lo que esperamos que se repique en algunos otros lugares porque la verdad que esto es lo que cambia una ciudad esto es lo que cambia el ambiente esto es lo que mejora la calidad de vida de los ciudadanos y este fue un buen trabajo que hoy le estamos viendo los resultados sí, poco a poco vamos tratando de doblarles el brazo de llegar y convertirlos en lugares completamente limpios créame que nos satisface cuando logramos resultados positivos sabemos que es una lucha contra malos ciudadanos contra malos empresarios que también los vamos visitando poco a poco para que ellos cambien su mala conducta y hagan lo correcto llevando al crematorio municipal los desechos cuando tienen que hacerlo en la mayoría de los otros pues va trabajando bien eso es lo que nos gusta de que hacemos los trabajos de corazón y de alguna manera la gente va entendiendo que hay que mandar la basura en los camiones recolectores para que lleven directamente esto al crematorio municipal y así no dañar a ninguna gente de la población el llamado entonces a la población en general a lo que es arrojar la basura en el crematorio municipal no en estos botaderos clandestinos que en diferentes puntos de Juticalpa se encuentran y estos ojalá que estos crematorios clandestinos que han eliminado no se vuelvan a reactivar tanto por la población ni tampoco por empresarios porque hay empresas también que van a botar sus desechos a esos lugares y es lamentable que siendo empresas de Juticalpa pues utilicen estos botaderos clandestinos como crematorios así que ojalá de que se mantengan limpios y sobre todo que se hagan muy bien las cosas tanto por parte de la municipalidad también como por parte de la ciudadanía en general información a esta hora de la mañana desde Juticalpa Olancho regreso con ustedes a los estudios principales a la capital buenos días compañeros bien gracias a nuestro compañero Roberto Olivera por esta información desde el vasto departamento de Olancho vamos a temas políticos a esta hora de la mañana semana decisiva para la selección del proceso ya o si se va a aprobar o no la ley o la reforma la ley orgánica de la junta nominadora para la elección de los magistrados de la corte suprema de justicia hay problemas porque desde el colegio de abogados de Honduras se están diciendo que desde el congreso se está amenazando con que podrían ser los diputados suplentes así como se eligió a la junta directiva que se podría llevar a cabo todo este proceso si no hay voluntad de las otras bancadas en el poder legislativo Giovanni Villalobos usted nos tiene detalles al respecto sobre las expectativas de esta semana en el congreso nacional adelante nuevamente gracias gracias Fernando Arteaga y es el diputado Obed López quien da su reacción en cuanto a esto ha habido amenazas de él miembros del colegio de abogados específicamente del presidente por en contra de algunos miembros de la junta nominadora muy bueno buenos días escuchamos la denuncia del presidente del colegio de abogados y esperamos que se investigue que den nombres también porque no da nombres cuando uno hace una denuncia tiene que ser valiente de decir los nombres quien está amenazando en este momento no es el momento de la escogencia de los que van a pertenecer o formar parte de la junta nominadora este es el momento en que estamos trabajando los diputados en la ley de la junta nominadora esa ley que va a poner requisitos a los que van a participar en la junta nominadora esos son los cambios que queremos lo que queremos es que la ley obligue y haga investigaciones de los que forman parte de la de la junta que ponga requisitos nosotros no podemos cambiar los requisitos para los magistrados a la corte porque es un tema constitucional pero si podemos poner requisitos a los que van a ser los que van a llevar a cabo el proceso que esas personas sean idóneas transparentes correctas y eso es lo que hemos estado haciendo en el congreso nacional entonces no entendemos en si la denuncia pero que se investigue y que el presidente del congreso tenga la valentía de decir quienes lo han llamado y cual es el motivo de sus llamadas en el tema de que se podría llevar hasta a cabo este proceso con los diputados suplentes no la ley ya especifica como está conformado el pleno somos 128 diputados propietarios 128 suplentes a falta de un diputado se integra un suplente pero ya la ley está debidamente específica en ese en ese en ese tema de la incorporación lo que hizo el congreso anterior es que por ley incorporó a todos los diputados suplentes eso significa que ya pueden participar en comisiones que ya tienen un salario pero el pleno no se puede pasar de los 128 diputados gracias al diputado Obed López participando en 11 noticias primera hora con este informe totalmente en directo retorno con ustedes buen día buenos días Giovanni gracias por este informe que nos ha dado a conocer a esta hora de la mañana continuamos siempre sobre el mismo tema Fernando la escogencia pues desde la junta nominadora de magistrados de la corte suprema de justicia nos vamos a la ciudad de la ceiba y se encuentra nuestro compañero César Funes que dialoga esta mañana con el diputado Tomás Ramírez el jefe de la bancada del partido salvador de Honduras adelante César con usted y media así es buenos días compañeros en efecto y como ustedes lo han mencionado semana crucial en el congreso nacional se estaría tomando las decisiones en cuanto a esa junta nominadora que es prácticamente el primer paso Tomás Ramírez para este proceso buenos días buenos días buenos días al pueblo hondureño en efecto la bancada del partido salvador de Honduras pues nos estamos preparando ya los tres proyectos de reforma la junta nominadora ya se presentaron la abogada Maribel Espinosa como parte que integra esta comisión y miembro del partido salvador de Honduras nos ha manifestado que han trabajado muy arduamente y que solamente están esperando algunas recomendaciones de parte del presidente Luis Redondo para que el dictamen esté listo esta semana y pues tengamos una ley reformada de la junta nominadora y proceder a la convocatoria para la integración de la junta nominadora se habla también y se han dado amenazas según manifiesta el presidente del colegio de abogados a los diputados que estarían en este proceso bueno yo creo que eso es normal vamos a entrar a un proceso que va a ser importante esta reforma a la ley de la junta nominadora porque va a permitir que los organismos que conforman la junta nominadora no puedan proponer sino que sea una autoconvocatoria o sea la persona puede automáticamente proponerse no como estaba la ley anterior y también va a haber requisitos para aquellos que van a integrar la junta nominadora y que cualquier ciudadano pueda interpelar a uno de ellos para poder decir el abogado que integra la junta nominadora tiene conflictos legales con la justicia entonces lo va a poder impugnar eso es parte de los nuevos requisitos que se van a tener y yo creo que va a ser muy interesante porque habrá otro requisito que todo aquel abogado que haya participado dentro de las elecciones de un partido político tampoco pueda participar para poder lograr la independencia de los postulantes porque de ahí van a ser que los 45 buenos profesionales que nos remitan al Congreso Nacional y se han pasado el filtro van a ser los mejores que tengan dos cosas el conocimiento y la idoneidad para ocupar el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia Tomás Ramírez el diputado del Congreso Nacional de la bancada del Partido Salvador de Honduras referente a este proceso que iniciará prácticamente en los próximos días la información que tenemos compañeros retornamos con ustedes buen día César solo consultarle también al diputado Tomás Ramírez como jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras cómo va a quedar la relación a partir de ahora con Libre porque se han estado dando cuestionamientos entre las bancadas y también con lo que pasó con el ingeniero Narrala hace un par de días donde simpatizantes de Libre casi le linchan prácticamente César bien Fernando le consultamos de inmediato la relación cómo queda con Libre luego del altercado que tuvo Salvador Narrala y los ataques de repente que se han dado entre bancadas previo a este proceso bueno podemos decir que lo que pasó con el ingeniero Salvador hemos presentado un comunicado del mismo y manifestando que el ingeniero tiene el total apoyo de la bancada del Partido Salvador de Honduras y que estos supuestos miembros del Partido Libre que hicieron esta agresión verdad contra el ingeniero hemos pedido a las autoridades que investiguen quiénes son los hechores intelectuales de esta acción porque atacaron no a un ciudadano sino a un designado presidencial y debe de ser investigado por las autoridades judiciales nosotros seguimos hermanados con el Partido Libre buscando ese desarrollo y recuperar la institucional que se merece el pueblo hondureño así que seguimos bajo este esquema de tener en el Congreso Nacional una línea de que sirva para avanzar y lograr el desarrollo de nuestro país ¿Pan en alianza para la elección de la Junta Directiva en este caso de los magistrados? Bueno nosotros hemos estado en comunicación ambas juntas directivas de bancada y hemos estado platicando acerca de los proyectos presentes y futuros del país sin embargo no hemos hablado del tema de la Corte Suprema de Justicia porque creemos que existe independencia de pensamiento además la bancada del Partido Salvador de Honduras habemos 10 propietarios que cada uno tiene su estrella su pensamiento su honestidad y en este sentido hasta el día de mañana vamos a retocar este tema que estemos en reunión de bancada para ir avanzando sobre estos temas de importancia nacional Gracias Tomás Ramírez Fernando compañeros con ustedes buen día Gracias César por este importante informe desde la Ceiba Atlántida Bien y tenemos buenas noticias por parte de Farmacias del ahorro y es que el ahorro en tus manos Farmacias del ahorro y análisis clínico del ahorro tus aliados en la salud este año seguimos acercando la salud a cada hondureño llevando medicamentos hasta la puerta de tu casa marca el 2276 4747 o escribe a un whatsapp al 3242 7433 para hacer tus compras de tus medicamentos hacer consultas o programar citas de laboratorio recuerda que contamos con el más amplio surtido de medicamentos y con todas las pruebas de laboratorio de química general pruebas COVID certificadas para viajar y sobre todo con la mejor atención farmacias y análisis clínico del ahorro precios bajos siempre nos vamos a una pausa comercial pero retornamos en instantes con 11 noticias emisión primera hora continuamos en 11 noticias primera hora vamos en vivo con Darío Bonilla nos cuenta que hay preocupación por el COVID-19 y por lo que se estaría también solicitando se suspendan las clases en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para evitar contagios Darío adelante con los detalles buenos días buenos días Fernando a usted que se informa con 11 noticias primera hora así como ustedes lo apuntan hay preocupación en la comunidad universitaria sobre todo en Tegucigalpa y en la máxima casa de estudios se están tomando ciertas medidas ya que en este periodo académico han retornado a la presencialidad y algunas carreras se están manteniendo suspensión temporal de clases presenciales pero para hablar sobre el tema me acompaña esta mañana la doctora Wendy Murillo ella es jefa del laboratorio de virología en la escuela de microbiología de la UNA doctora ¿qué tipo de medidas se han propuesto como parte de este comité COVID de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? muy buenos días un placer estar nuevamente con ustedes nuevamente repito nosotros también como comunidad universitaria hemos sido afectados por lo que está sucediendo también a nivel comunitario también hemos tenido un incremento en el número de casos y debido a esto entonces el comité COVID-19 ha hecho una serie de recomendaciones dentro de las primeras recomendaciones que hemos hecho es que todo personal positivo tanto estudiantes docentes y también nuestros administrativos deben de mantenerse aislados y aún los casos sospechosos recomendamos que se aísle por tres días y se realicen las pruebas esto con el fin de evitar la transmisión también dentro de las medidas que se están tomando en el servicio de salud de BOAE estamos realizando las pruebas rápidas antigénicas para determinar la positividad de nuestra población entonces ellos están atendiendo su principal atención son los estudiantes pero en vista de que a nivel público había una escasez de pruebas entonces también se les estaba haciendo a los docentes y a los administrativos y otra situación que se ha presentado es que cuando mirábamos que había un cierto grado de positividad arriba del 10% entonces dependiendo de cada unidad académica se hace una suspensión temporal de actividades entonces para no confundir a los estudiantes de la UNA no es una suspensión generalizada en los centros regionales ni tampoco en los campos principales sino que esto depende de la coordinación de cada carrera algo importante que menciona la doctora se están realizando las pruebas de antígeno en BOAE donde pueden abocarse gratuitamente los estudiantes así es estamos haciendo las pruebas gratuitas para los estudiantes ¿qué se puede esperar en caso de los laboratorios se están disminuyendo la cantidad de alumnos que están llegando a las aulas? bueno recuerde que estamos en un periodo de actividad semipresencial que parte de la actividad académica sigue estando virtual o en línea y otra parte aquella que realmente necesite la presencialidad está llegando a las aulas y a los laboratorios de cada uno de los centros entonces lo que hemos hecho es que tratar de diluir la cantidad de alumnos que se encuentran en esas unidades académicas para disminuir la transmisión muchas gracias a la doctora Wendy Murillo jefa del laboratorio de virología en la escuela de microbiología de la UNA quien forma parte también del comité COVID de la máxima casa de estudios compañeros con este informe retorno con ustedes gracias gracias Darío por este informe gracias también a la doctora Wendy Murillo por darnos a conocer cómo está la situación en cuanto a este tema bien escuchen bien en 2011 pues se dio un incremento a la población de 7 mil millones se espera que para este 2022 la cifra incremente a 8 mil millones y con miles de desigualdades hace esto en el día y que se conmemore el día de la población en el mundo adelante Giovanni con usted gracias buenos días y estoy con Marco Carías representante de este este programa y también el señor Horacio Lobo que es el subdirector del INE en primera instancia bueno este esta situación de la población a nivel mundial trae consigo una serie de problemas buen día si buen día hoy se celebra el día mundial de población que se celebra alrededor del mundo y que su propósito fue creado en 1990 y su propósito es llamar la atención sobre una serie de problemas que afectan a la población mundial y sobre la importancia de los datos estadísticos para conocer más a la población verdad efectivo y los dos temas principales que se van a desarrollar en un foro que se hará el día de hoy será migración y desarrollo la migración es uno de los fenómenos que hay a escala global más importante y la importancia de la cultura estadística de los datos de población vinculados con el desarrollo entonces esa es la celebración que se hará hoy que se podrá ver por el facebook live del programa de las naciones unidas para el desarrollo del fondo de población de las naciones unidas del instituto nacional de estadística y de la universidad nacional a través de la maestría en demografía y desarrollo que son las instituciones que estamos patrocinando este evento gracias don Horacio Olojo subdirector del INE hay un porcentaje que ustedes ya manejan cuántos son mujeres cuántos son hombres y jóvenes por supuesto si claro con base a las proyecciones de población del último censo a 2022 somos 9.600.000 habitantes las mujeres son mayoría 52% más o menos de la población son mujeres y un 55% habita en áreas urbanas somos una población joven todavía tenemos un 36 casi 37% de población menor a 18 años así que apenas un 6% mayor de 65 así que se puede decir que Honduras todavía tiene una población joven gracias a don Marco Carías y Horacio Lobo participando en 11 noticias primera hora con este informe totalmente adicto recorro con ustedes buen día buen día gracias a nuestro compañero Giovanni Villalobos por esta información la conmemoración del día mundial de la población más de 9 millones ya en el país con una población todavía joven y pues su mayoría somos mujeres Fernando Arteo bueno vamos a darles a conocer ahora noticias gracias a la alianza informativa latinoamericana y nos vamos hasta Bolivia donde hay tres personas que llevan 10 días perdidos en el sillar veamos este informe las tres personas ingresaron a Barros Negros de la zona del sillar el pasado viernes primero de julio con este domingo se cumplen 10 días desde hace 5 no tienen comida estamos yendo en busca de mi padre y sus dos amigos aquí estamos con la otra persona con los familiares más nos hemos reunido entre familia nomás para poder ir a rescatar como no no hemos tenido éxito ayer yo estaba a las 5 de la mañana con los bomberos y con con los de narcóticos la policía envió personal especializado la mañana de este sábado hasta las 19 horas de este domingo no habían novedades de los tres perdidos yo quisiera que nos ayuden a encontrarlos porque muchos días sin comer no van a aguantar y yo lo único que les puedo pedir es que nos ayuden a encontrarles por favor mis dos hermanos van a ir yo y mi hermana vamos a tratar de ayudar en lo que podamos los familiares de los perdidos salieron a la ciudad de Cochabamba a pedir más ayuda a las autoridades y retornaron cargados de machetes de sogas y otros implementos para retomar la búsqueda estamos yendo preparados con sogas con machetes para poder ingresar por el monte pero si o si tenemos que llegar porque mi padre todos los que están allá están 5 días como hoy día sin comer según sus familiares las tres personas perdidas ingresaron al lugar en busca de terrenos para comprar y trabajar en la agricultura hoy vamos con las informaciones esta mañana escuchen bien Raymond Colón quien es pues parte de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández ha llegado al país y en sus declaraciones pues ha dado a conocer que pues es lo que se podría esperar respecto al caso que vive el exmandatario hondureño veamos ok abogado muchas gracias por el espacio tal vez podemos arrancar explicando los motivos de su visita en Honduras la primera vez que viene ya como abogado defensor del presidente mi primera vez que vengo como abogado defensor aunque conozco Honduras estuve aquí hace muchos años pero si quería conocer a la familia fundamentalmente era una visita para poder fortalecer la relación la confianza investigar ciertas posibilidades o elementos para la estrategia legal ¿ha logrado su objetivo en estos días en Honduras? si yo creo que si no solamente he tenido una relación más fuerte con la primera dama y su familia y también revisar ciertos elementos de pruebas que tiene el gobierno que se han visto anteriormente en el caso del hermano del presidente y relativo a otros individuos que han sido enjuiciados y que donde se presentaron ciertos testigos que probablemente se van a ver en el caso del presidente estamos llegando al final de 11 noticias primera hora pero lamentablemente tenemos que informar sobre la muerte de la joven Fanny Melissa Aguilar Machado y le damos lectura a esta nota de duelo nota de duelo por este medio grupo Autoyantas con profunda pena informa el sensible fallecimiento de nuestra querida Fanny Melissa Aguilar Machado hija de los señores Wilmer Aguilar y Doña Balbina de Aguilar sus restos mortales serán velados en funeraria Espíritu Santo y su sepelio será el día martes en San Miguel Arcángel pedimos a Dios la reciba en su santo seno y de resignación cristiana a sus a sus también apesarados padres hermanos su esposo sus hijos y todos sus compañeros de trabajo en nuestra empresa yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí vivirá aunque muera es lo que se da a conocer por parte de grupo Autoyantas esta nota de duelo que descanse en paz Fanny Melissa Aguilar Machado con el permiso de las familias dolientes nosotros le invitamos a que se quede con nosotros en el foro la entrevista con el licenciado Raúl Valladares oye el tema muy importante que lo vamos a conocer en este momento reformas al código del trabajo propuestas por el partido liberal de Honduras gracias por haber estado con nosotros en el foro un club de portugía y las familias no 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 CC por Antarctica Films Argentina